¿Ya? Último grupo de signos, no se olviden de participar en el corteo de 7 lecturas gratuitas, exclusivamente para mi gente de YouTube. Vamos a ver, vamos a ver para los amigos de Sagitario. Sagitario me va a dar una pregunta, una preguntita por favor, si o no, salió de cabeza. ¿Quién es Lago? Lago es la ronda que habla de la familia, de la unión, que se desintegra poco a poco por la forma de ser, por las locuras y el carácter de Sagitario. Tienes que tener mucho cuidado, hoy día es un día donde tienes que tener paciencia. En el lado laboral sale muy la victoria. Por un lado, unos son de arena, otros son de cal. Cuidado Sagitario porque no todo es en el dinero, no todo te da la felicidad porque al final el dinero no te lo llevas a la tumba. Entonces el amor de la gente sí a tu costado. Pero alerta porque los que son jóvenes y chibonos de Sagitario van a poder lograr financiar algún tipo de proyecto. Vamos con los amigos de Capricornio. Una pregunta, te puedo decir que el próximo martes o miércoles, porque está marcando la runa, está de pie, es un sí hermoso. Vas a cerrar o vas a entrar en algún tipo de negocio o de repente vas a poder hacer ese viaje. Pero marca mucho, martes o miércoles. En relación al amor, uy, mira, niet, cuidado porque parece que por ahí la cosa está de película en cuestión de sufrimientos y angustias. Hay que poner un poquito de calma y hacer un mea culpa. Vamos con los amigos de Acuario. Acuario, me haces una pregunta si o no sale tor de cabeza. Cuidado porque las cuerdas se te han comenzado a cerrar o la gente ha comenzado a darte la espalda. ¿Por qué? Por la forma de ser. Mírate y ya no eres el mismo o la misma que eras antes. En relación al amor, sale is, inmóvil. Cuidado porque cuando sale inmóvil, eso indica que por más que hagas, no vas a poder salir de ese hoyo porque te has mezclado con gente o con una persona que no es buena. Y por último, Pisces, que está de pie, habla de dos posibilidades de iniciar. Una está tu trabajo, otra está la familia o las dos las vas a llevar muy bien. Estás en el mejor momento, Pisces, estás como en la luna y el sol durante, así, enfocados a tu signo. En cuestión de amores, mira, de pie, el amor está de pie. Et, movimiento. Yo te digo, vas a recibir una sorpresa, ya sea de tu pareja, el enamorado o alguien que te pretende.